Me pregúntame, hágame la pregunta. Lo que quería saber es, ¿por qué dicen coño? ¿Qué significa? O sea, ¿qué significa coño en Venezuela? Bueno, en Venezuela es una palabra, coño es una palabra así como... ¡Puta! ¿Para qué no se dice puta? Sí se dice... O cuchar, ¿no? Sí se dice, pero cuando dicen puta, es una mala palabra, ¿no? Bueno, el coño también lo es. Eso también lo es. Sí se dice, uno dice, coño, y dice, coño de la madre, coño de la madre, o sea, como diciendo la pinta, para... Acá más se emplean la palabra para eso, es decir, carajo. Ah, carajo. Ah, bueno, coño es igual que carajo. Y aquí nadie dice coño, nadie, nadie, nadie. Oye, qué cosa tan interesante. Más bien, este, coño, sonaría como... No, una palabra como diciendo a uno que es maricón. ¡Azú, la palabra! Sí, está bien. ¡Tá bien, está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!